suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana de liga contra el Celta en mi opinión ha dejado muchos titulares pero lo más sorprendente es que no le han hecho ni una sola pregunta sobre el rival de mañana el Celta de Vigo vamos a por ello pues bien esto fue lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana contra el Celta de Vigo en victos en Montjuic Xavi contestó para nosotros es algo muy importante nos sentimos como en casa aunque no sea el Camp Nou el ambiente que está generando es muy bueno y nos hace sentir cómodos hemos ganado dos de los tres partidos con mucha solvencia mañana nos enfrentaremos al Celta un equipo muy trabajado defensivamente que creo que tiene menos puntos de los que ha merecido esperamos conseguir una nueva victoria ante nuestra afición que está de 10 pregunta muy importante ahora sobre sobre su renovación acordada Xavi la renovación está acordada desde hace días y se anunciará en breve ya dije que estaba hecha se anunciará pronto no sé cuándo pero pronto confianza Xavi llegamos en un momento muy difícil con unas circunstancias deportivas económicas y psicológicas muy difíciles se ha trabajado muy bien desde la presidencia hasta la dirección deportiva es un proceso de construcción y formación pero estamos compitiendo y realizando buenos partidos esta debe de ser la temporada de la confirmación en cuanto al juego y los resultados yo personalmente me siento con mucha confianza me noto fuerte en este sentido el staff está agradecido y los jugadores están disfrutando estamos en buena línea pero no podemos dejar de tener humildad y seguir trabajando Xavi añadió son dos cosas que van de la mano hemos mejorado al nivel de la plantilla con fichajes como los de Ilkay Gundogan o Cancelo y los futbolistas que llevan dos años con nosotros ya conocen más y mejor los automatismos es una mezcla de todo le han vuelto a preguntar sobre la ampliación de contrato hasta el 2025 Xavi respondió ya informaremos está hecha sí sobre Joao Félix un fichaje de rendimiento inmediato y Xavi contestó Joao nos viene muy bien por su dinamismo en ataque entre líneas puede ser un centrocampista más no solo Robben Lewandowski se ha beneficiado de él también el resto de la plantilla Gabi, Ilkay Gundogan y Oriol Romeo hay muchos futbolistas a un nivel alto y esto es muy bueno para el grupo su renovación el mejor plan para festejar la merced y Xavi contestó se me ocurren pocos planes mejores pero vamos a ver si me dan cita si hay algo que anunciar lo haremos no os preocupéis qué gracioso Xavi también añadió no voy a ganar nada diciendo que puede ser una gran temporada esto va de competir cada tres días y ir paso a paso tenemos dos partidos excelentes y ahora el objetivo principal es mantener el nivel de juego y resultados no sirve de nada hacer pronósticos sobre el debate del sistema muy buena pregunta Xavi contestó lo más importante es tener alternativas zasca a toda esa gente que dice pues que el Barça tiene que jugar a lo mismo al tequitaca pues aquí Xavi lo deja claro hay que jugar con varios sistemas especialmente ante líneas defensivas de cinco desde cinco futbolistas como los que nos han como los como la que nos planteará Benítez presión al Madrid antes del derbi Xavi contestó siempre es importante estar arriba en la clasificación ahora mismo no somos líderes si ganamos mañana pondremos presión al Real Madrid lo más importante es lo que depende de nosotros que básicamente consiste en seguir trabajando para dar continuidad a las buenas sensaciones pregunta muy importante ahora pedirías ahora el traspaso de Joao Félix y Xavi contestó es pronto vamos a ver esto puede dar muchas vueltas estamos encantados estamos encantados de cómo ha venido Joao Félix veo a Cancelo en la misma situación están disfrutando y nos están ayudando mucho en el mundo del fútbol todo puede cambiar en un día pero espero que sigan así hasta el final de la temporada Xavi aquí insinúa claramente que le gustaría fichar a Joao Félix y también a Joao Cancelo pregunta súper importante sobre la lesión de Vitor Roque Xavi contestó estamos en contacto permanente con los médicos de Brasil vamos a ver Bojan será el que se encargará a partir de ahora de hacer un seguimiento de futbolistas cedidos o con opciones de compra ojo que apuntan que como mínimo Vitor Roque va a estar tres meses de baja o sea es flipante luego hablaré de este tema en el siguiente vídeo expectativas Xavi contestó 15 años lo veo complicado esto es el Barça y la exigencia es terrible ha habido momentos en los que en los que he disfrutado una barbaridad pero también ha habido otros en los que he sufrido esto es una montaña rusa ahora mismo estoy muy feliz y siento que el club confía en mí pero dudo que pueda estar 15 años o sea Xavi descarta prácticamente ser el nuevo Ferguson del Barça mensajes a los críticos ojo a esta pregunta lo que lo que dice Xavi seguramente sobre la caverna Xavi no soy de mandar mensajes respeto a todo el mundo incluso a los que a los que esperaban que me fuera mal solo hemos ganado una liga y una supercopa este año queremos ganar más títulos lograrlo es muy difícil y más en este país contra el Real Madrid el Atlético de Madrid y otros equipos muy potentes o sea Xavi también deja claro que este año vamos a ir a por todos los títulos su mejor momento es desde su llegada al banquillo Xavi me quedo con la supercopa de España ganamos a un gran equipo jugando muy bien al fútbol y comprobamos que estábamos preparados para competir contra el Real Madrid tanto los jugadores como el cuerpo técnico ganamos credibilidad fue un punto de inflexión el futuro de los Joaus pregunta muy importante Xavi contestó hablamos de hipótesis a largo plazo en nueve meses pueden pasar muchas cosas es muy pronto es imprevisible decidir nada ahora mismo al final de temporada si lo consideramos oportuno hablaremos con sus clubs tranquilidad con su continuidad Xavi se va a hacer tranquilos no sé cuándo lo anunciaremos pero se va a hacer es flipante es la tercera pregunta sobre su renovación le quiere sacar la información y Xavi nada no avanza absolutamente nada ahora pregunta muy importante también sobre las rotaciones Xavi hay jugadores que han participado muchos minutos y otros que tienen un estado de forma excelente difícilmente rotarán como mínimo intentaremos rotar a dos futbolistas por partido tendremos en cuenta muchas circunstancias a la hora de tomar decisiones Xavi ahora mismo está avanzando que mañana probablemente como mucho va a haber dos o tres rotaciones también Xavi ha hablado de la importancia de Christensen el nuevo papel que va a tener arraujo del equipo y las buenas sensaciones que está teniendo Pedri esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós